Y ahora que tal chavales, aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo y bienvenidos a Céntimo a Céntimo. En el vídeo de hoy vamos a ver tres formas para conseguir tráfico completamente gratuito a tu página web, a tu landing page, a tu oferta de afiliado, a tu tienda online, a cualquier cosa. En mi caso voy a hacer como conseguir tráfico a tu página web o a tu landing page con el objetivo de ganar dinero, con el objetivo de conseguir la libertad financiera. Si te gusta el vídeo por favor suscríbete, la recomendación número uno para ganar dinero en internet está en la descripción. Si te interesa descargala, es un ebook completamente gratuito. Bueno, vamos al vídeo. Bien, la primera forma para conseguir tráfico gratis a nuestra página web es mediante Quora. ¿Qué es Quora? Quora es una red social que te va a permitir hacer preguntas o bien responderlas. La gente aquí está preguntando muchísimas cosas. Sin embargo, nosotros no vamos a poner nuestro link de afiliado así sin más en una respuesta a pum, link de afiliado. No, en esta página puedes conseguir votos positivos, digamos. Cuantos más votos positivos tengas, mejor valoración tendrás en la red social y por tanto mayor influencia tendrás. Entonces hay que hacer, digamos, una balanza de 50-50. 50 link de afiliado, 50 responder un tema que sea interesante. Un tema, digamos, ya más en profundidad. En vez de estar simplemente diciendo, sí, pues yo sé una manera para ganar dinero en internet. Mira este link y es un link de afiliado. Eso no nos va a ayudar a subir, digamos, la influencia en la red social. Entonces, por ejemplo, si yo busco aquí ganar dinero. Vamos a ver lo que nos sale. Veis que puedo elegir entre respuestas o preguntas. Me interesan respuestas. Esto es lo que la gente está respondiendo. Entonces, si queremos nosotros responder, vamos a darle a preguntas. Bien. Veis cómo hay muchísimas preguntas diariamente. Vamos a darle aquí cómo ganar dinero en internet. Se nos va a abrir una pestaña nueva y vamos a ver todas las respuestas que hay. Como podemos observar, hay más de 100 respuestas. Esto es lo que os decía yo de tener una buena puntuación en la red social, ya que aparecerá ser el primero. Entonces, este hombre aquí, como podemos ver, ha recibido 59 votos positivos por esta respuesta que ha dado. Y es una respuesta muy sencilla, ¿ves? Se llama Dropshipping. Y aquí ha puesto un link de afiliado. Vamos a ver qué es el link. No, en este caso no lo ha puesto. ¿Veis? No ha puesto un link de afiliado. Sin embargo, está explicando un proceso muy interesante. Y además útil. Por lo tanto, la gente, pa, le da un voto positivo. Entonces, aquí ya vais a poder jugar. No me gustaría tampoco ralentizarme mucho en esta página, ya que, bueno, pues vosotros mismos podéis investigarla. Bien, vamos a la segunda página. La segunda página es Twitter. Ya la conocemos todos. ¿De qué forma vamos aquí a conseguir tráfico? Vamos a buscar en el buscador. Ganar dinero online, por ejemplo. Y vamos a darle a más recientes. Vamos a buscar uno. Mejor dicho, vamos a buscar cómo ganar dinero. Entrecomillada. Y aquí ya se supone que hay que buscar un tuit en el que alguien pregunte cómo ganar dinero. Vamos a poner aquí una interrogación. ¿Ves? Y aquí no se empieza a salir. Esta primera, hace siete horas. ¿Cómo ganar dinero acostado en mi cama? Pues vas a responderle lo siguiente. Yo no estoy aquí con la sesión iniciada, pero vosotros le responderíais. Échale un vistazo a mi canal de YouTube. Échale un vistazo a este nuevo método, ofertas limitadas, así que no sé cuántos. Ahí ya podéis ir jugando vosotros con vuestras técnicas de marketing. Dios mío, elémiame para descubrir cómo ganar dinero rápido. ¿Veis? La gente está loca por realmente saber un método para ganar dinero por internet. ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo ganar dinero? Es que esta es una forma realmente muy potente que la gente no aprovecha. Pero Twitter es muy potente para negocios. Bien, vamos a la última página. La última página se llama Facebook. ¿Qué es Facebook? Pues ya la conocemos todos, por supuesto. Bien. ¿De qué forma vamos a ganar? Bien. Pues es muy similar a Twitter. Vamos a buscar aquí ganar dinero. A ver. Ganar dinero por internet. Por poner un ejemplo. Y como podemos observar, va a haber muchísimos grupos en los que vamos a poder participar y postear nuestros posts y por tanto recibir tráfico en nuestra página. Si nos metemos en este, hay 72.000 miembros. 72.000 miembros que pongamos que un 20% está activo. Entonces, si calculamos el 20% de 72.500, vamos a hacer aquí, a soñar un poco. 72.000. 72.000 por 20 por 0,2. No estáis viendo esto, pero os lo digo en un momentito. Eso son 14.400 personas. Bien. Si con un link de afiliado, de esas 14.400 personas, mil compran, que es menos de un 10%. Si compran mil, una oferta, un curso nuestro, que suele estar entre los 700 u 800 dólares, si mil de esas personas compran nuestro curso por 700 dólares, que es lo que suele rondar ese tipo de cursos, ganaríamos 700.000 dólares. ¿Qué haríamos con 700.000 dólares? Yo lo tengo claro, lo reinvertiría en mi negocio, no lo gastaría. Sería simplemente de ganar dinero y ya está. No, yo quiero seguir ganando dinero toda mi vida hasta que me muera y aumentar esas ganancias por cada día que pasa. Entonces, Facebook, yo lo haría más bien como segunda forma, como si he subido, por ejemplo, un vídeo a YouTube, pues lo posteo en un grupo de Facebook. Pero Twitter, ya veis que aquí la gente está buscando maneras, está ansiosa por ganar dinero por Internet. Está ansiosa porque alguien le explique, porque alguien le asesore. Y ahí estáis vosotros. ¿Me entendéis? Entonces, tenéis que buscar el dinero, el dinero no os va a encontrar a vosotros, lo tenéis que buscar. Entonces, hemos visto tres formas para ganar teléfono completamente gratuito en nuestra página web o en nuestra landing page. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos, dadle un buen like, comentad, se viene un sorteo muy bueno. Así que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós.